Preparé en candela pa' finar los cueros Todos los rumberos que quieran gozar Que traigan los cueros para Guarachalaina Preparé en candela pa' finar los cueros Preparé en candela pa' finar los cueros En Villa Turabo yo te voy a esperar Pa' formar la fiesta hasta madrugada ¡Ahí le va! Preparé en candela pa' finar los cueros Preparé en candela pa' finar los cueros Este es mi rumbo de ritmo caliente Sabroso y dulzo que alegra la gente Preparé en candela, mira negra, cuidao, cuidao si se quema Preparé en candela pa' finar los cueros Y mira mami no juegues con fuego Vaya negrita y porque se quema Preparé en candela, 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 candela Pa' los pollitos porque mira y vacilan la buena Preparé en candela, para guanachal, para vacilar, para guanachal, para vacilar, 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 vacilar Preparé en candela za' finar los cueros ¡Págale! ¡Ay, nada más! ¡Vaya, mi prieta! ¡Vaya, mi prieta! ¡Vaya, mi prieta! ¡Vaya, mi prieta!